Hola granjeras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heidey Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y en este video les contaré el último detalle de la actualización de otoño. Además te diré algunos consejos para tener en cuenta y prepararte mejor. El último detalle de esta actualización será una nueva decoración traída por Alfred, llamada Nomos de Otoño. Ideal para tu decoración otoñal en la granja. Como todas las decoraciones de Alfred, debes contar con un poco de suerte y algunos tiquetes para poderla conseguir. Esperemos que no sea muy complicado hacerlo. Como novedades en la actualización tendremos un nuevo árbol y fruta, una máquina, cinco productos nuevos y la decoración mencionada. ¿Qué debes tener en cuenta para la actualización? En primer lugar, si eres de nivel 101 o superior, debes hacer algo de espacio para poner tus árboles de coco. Si compras unos 20 árboles gastarás un poco más de 16.000 monedas. Ten en cuenta esto si estás corto de dinero. Con la llegada del coco también tendremos tres productos, así que debes ponerlos a producir en la panadería, heladería y licuadora. Sin embargo, y debido a que los nuevos árboles no entregarán sus frutos hasta día y medio después de haberlos comprado, si no quieres esperar por ellos, te aconsejo que le pidas los nuevos productos a Tom, con los potenciadores que tienes guardados por el pase de la granja. Esto debido a que es más rentable comprar directamente los productos que pedirle cocos y poner las máquinas a funcionar. Mientras los cocos entregan su primera cosecha, puedes comenzar a recolectar azúcar blanca y almíbar. Y en cuanto a las frutas, usarás mango, cacao, maracuyá y bananas. Así que si no tienes ningún árbol de estos, podrás usar ese tiempo para juntar un poco de fruta y cosecha. Para los niveles 106 en adelante, también llegará otro gasto grande, que será la nueva máquina. Tendrá un costo de 1.150.000 monedas. Si no tienes esta cantidad de monedas, debes empezar a recolectarlas también. Recuerda hacerle un espacio especial a tu nueva máquina. Debido a que esta máquina tardará 4 días en entrar en funcionamiento, usa bien estos días para juntar diamantes necesarios para abrir los espacios de la máquina. También las cosechas como garbanzos, tomates, chiles y cebollas. Y adicional a esto, necesitarás nata para el estofado de chile. Será algo sencillo ya que tendrás 4 días para ello. Puedes activar un potenciador de Rosita y otro de Ernesto y ellos se encargarán de hacerlo. Recuerda que una vez se active la nueva actualización, los barcos, los visitantes tanto de la granja como del pueblo y el camión, comenzarán a pedir los nuevos productos. Siempre es útil borrar aquellos pedidos que lo soliciten o pedirle a Tom para que no frenes la producción de tu granja. En cuanto a la fecha de esta actualización de otoño, lo más probable es que sea activada mañana 26 de septiembre. La hora estimada de la actualización puede ser alrededor de las 12 pm de la hora universal. Un par de horas más o menos. No tenemos informes exactos debido a que tanto la fecha como la hora están en constante cambio por parte de los programadores de Supercell. Mientras se llega el día y la hora indicada, trata de revisar las características de tus dispositivos, que todo esté en orden y que tengas espacio suficiente para actualizar. También es posible que la actualización no llegue al mismo tiempo para todos los países, por lo que no debes desesperarte si algunos de tus amigos actualizan primero que tú. Asegúrate de que tu granja o granjas se encuentran guardadas por medio del Supercell ID por si surge alguna eventualidad. Debes tener algo de paciencia al llegar la actualización. A veces pueden haber fallos repentinos o mantenimientos extensos. Trata de disfrutar las cosas nuevas que te trae esta actualización. Cada día tienes su propio afán. Esperamos también que las fallas de las anteriores actualizaciones, como el modo edición o cierras repentinos del juego, sean solucionados. Estaremos informando en las redes sociales cualquier cambio o adición importante a esta actualización. Me hubiera gustado también que los pequeños niveles pudieran recibir algún cambio o novedad en esta actualización, y aunque por ahora eso no es posible, esperemos que a futuro los tomen un poco más en cuenta. Sin embargo, estos niveles bajos e intermedios ya tienen muchas cosas nuevas a lo largo de su camino por los niveles superiores, por lo que recibir otras novedades puede hacer que algunos jugadores se estresen con tanta cosa nueva. Como siempre, los espero mañana con más novedades en las Pili News. ¿Estás emocionado por las novedades de otoño en Heyday? ¿Ya tienes las monedas suficientes para tu nueva máquina? Si te fue útil la información, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos para que ellos también se preparen en esta nueva actualización. Si llegaste de casualidad a este canal, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna noticia acerca de la actualización de tu juego favorito. Ya somos 9000 suscriptores y con tu ayuda pronto seremos más. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.